Bienvenidos a Resumen Informativo de la Administración Municipal. Desde la Villa Olímpica les contamos la gestión del Gobierno Municipal. La Secretaría de Hacienda hace un llamado a la comunidad para que se ponga al día con el pago del impuesto peridial unificado. Estamos a pocos días del cierre, el próximo 30 de junio. Si usted no ha pagado los impuestos, acuda a la Secretaría de Hacienda y haga el uso del acuerdo de pago. Con el fin de contribuir con los acuerdos efectivos en el proceso de paz se reactivo en Barranca Bermeja, la mesa para el post-conflicto. Para la población reincorporada, estos espacios se convierten en el respaldo que requieren de una forma urgente para la aplicación del acuerdo de paz y el respeto por sus derechos. La mesa cumplirá un nuevo encuentro el próximo 3 de julio en las instalaciones de la UIS. Mucha atención. La Secretaría de Salud, el Gobierno, el INVIMA y la Policía realizarán operativos de control sanitario. Los establecimientos y expendios que procesan, almacenan, transportan y comercializan productos cárnicos a fin de verificar que estos cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para el Gobierno Municipal, garantizar la seguridad de los barranqueños y contrarrestar la delincuencia en las diferentes comunas del municipio de Barranca Bermeja es prioridad. Es por eso que en Consejo Extraordinario de Seguridad, convocado por la alcaldesa Francia Álvarez Ospino, se llegó a las siguientes conclusiones. Ofrecer 5 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a alias Dani Danilson Montragón García. Realizar operativos interdisciplinarios para atender la situación y lograr la desarticulación de las bandas delincuenciales. Efectuar intervención inmediata en las diferentes comunas. Por eso que los efectivos han estado en las calles tal como se dispusos en los puestos de control y verificación de antecedentes. Y en educación, la Administración Municipal ha entregado a través de su programa Bandera 4.520 becas para estudios técnicos, tecnológicos o universitarios. Dando cumplimiento a lo proyectado en el Plan de Desarrollo, logrando un 90% de la meta propuesta. Para el segundo semestre del 2018 no habrán postulaciones, ya que se entregaron las correspondientes para esta vigencia. Tenemos una buena noticia para los deportistas y amantes del balompié. La cancha de fútbol del barrio 1 de mayo está habilitada para su respectivo uso. Así se concertó con la comunidad luego de una visita de inspección en la que participó el Secretario de Infraestructura, el Director de Inderba, los concejales y los veedores. De esa manera, entre todos, cuidémoslas y hagamos un uso adecuado de las instalaciones y mobiliario. El equipo de planeación municipal recorre las comunas y los corregimientos para escuchar a las comunidades en los talleres participativos en la fase de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio. Los barranqueños han respondido al llamado de la Administración Municipal para proponer sus acciones y estrategias para el desarrollo de sus sectores. Cada día nos acercamos más a Barranca Bermeja con la consolidación del POT. Asistimos a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Incidente Pozo 158, la Lizama, en la que la comunidad reclamó solución al desabastecimiento de agua en la vereda La Cascajera, en donde denuncian también la contaminación de las cuencas. En esta reunión, la que participó Ecopetrol, la UNAM, la Procuraduría y la Alcaldía Municipal se acordó llevar dos veces a la semana agua potable a la vereda Cascajera, para asimismo incluirlos en el estudio topográfico para el acueducto Yacaranda La Unión. Junto al gobernador encargado, Manuel Sorzano, la alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez Ospino, y los representantes de la unidad de víctimas, la mesa de víctimas recorrieron las instalaciones del Centro Regional de Atención a Víctimas, para entregar la buena noticia que iniciarán las mejoras internas y la ampliación de este importante centro en el lote de 500 metros que como administración municipal hemos donado. Con la nueva obra se optimizará la atención a las 65 mil víctimas del conflicto en el municipio, quienes diariamente en promedio concurren 250 a utilizar el servicio. Desde la oficina de autopavimentación invertimos para vías en el desarrollo de nuestras comunidades. Es así como pavimentamos seis tramos viales en el barrio de Buenavista, donde beneficiamos a 150 familias. Asimismo, 152 familias del barrio Belén en la Comuna 3 son beneficiadas con el programa. La Secretaría de Medio Ambiente, a través del grupo de monitoreo, realizó la limpieza alrededor de la Ciénega Miramar, con la participación también de Rediva, grupos de parque de la Secretaría de Infraestructura, el BACA 2 y la Armada Nacional. De esta manera buscamos mantener la protección del lugar. Hacemos un llamado a los habitantes del área circunvecina para que no arrojen en este sector residuos sólidos. Y cerramos el informativo con la celebración que realizó la Alcaldía Municipal en el Día del Campesino con las comunidades de los seis corregimientos de Barranca Bermeja, el Centro, el Llanito, la Fortuna, Meseta de San Rafael, Ciénaga de Lopón y San Rafael de Chucurí. Una programación novedosa, un día de integración, de celebración y exaltación. Espacios de recreación, deporte, lúdica, platos típicos, rifas e incentivos hicieron de la velada toda una actividad de integración y sano esparcimiento bajo la coordinación de la UMATA. Y así en ese día de alegría que ha ganado nuestra selección, nos despedimos del informativo. Recuerde que en Barranca Bermeja es posible. ¡Gracias!